Leí tu carta En la lluvia viendo las gotas caer, disimulando tu emoción al plasmarla en un papel Leí tu carta, tu expresiva y linda carta, te mentiría si digo que no lloré Imaginando tus ojos humedecidos, frente a la lluvia viendo las gotas caer Disimulando tu emoción al plasmarla en un papel En esa carta me hablas de flores muy rojas, de una niña llorosa que se dejó sorprender Por imitar a los muchachos de la calle, que aprovechaban la lluvia para el pueblo recorrer Sentí de pronto una nostalgia infinita, retrocedí por mis cuitas, llegando hasta mi niñez Pude captar en el cristal de los recuerdos, que un momento como ese, un día no viví tan bien Leí tu carta, una, dos y muchas veces, donde me dices que sientes algún dolor No te preocupes, ten paciencia y sé optimista, disimulando las angustias, no habrá lugar para el rencor Leí tu carta, una, dos y muchas veces, donde me dices que sientes algún dolor No te preocupes, ten paciencia y sé optimista, la vida es linda y hay que ponerle color Disimulando las angustias, no habrá lugar para el rencor Aquí también mi corazón es un infierno, cada día menos tierno, y el pobre tiene razón Envenenado por tanto materialismo, que corroe la conciencia y extermina la pasión Ahorita mismo debes mostrar tu interés, ahora es cuando todo empieza, debes sentirte mejor Sin sacrificios la vida no tiene ciencia, te lo dice la experiencia, yo gané y soy un perdedor Sin sacrificios la vida no tiene ciencia, yo gané y soy un perdedor